Hola, hola, hey, que onda mi escoba, son todos bienvenidos a un nuevo video en el canal, el y como viene la portada, estoy super entusiasmada gente porque tenemos mas voces en español latino, mas voces de movilation por supuesto y no estoy entusiasmada por eso únicamente, sino porque está al fin, al fin la voz de mi queridísima Falla gente y no solamente la voz de Falla sino que también la voz de Selena, estoy super enamorada, estoy super contenta, la verdad me gustaron mucho, a ver, sé que podría estar quizás mejor la de Falla por lo menos en los textos igualmente que aparecen en el juego en el texto que aparece cuando empieza el héroe, me gusta, me gusta mucho, el de Sena también, pero el de Sena mejora en lo que sería el campo de batalla, gente no saben que lindo que está bueno nada, no les quiero spoilear nada igual, acá en este video no lo van a ver así que perdón, eso voy a hacer un video especial, seguramente en 2.0, no quiero prometer nada pero seguramente si reaccionando ahí con ustedes a las voces, a todos los diálogos de Selena y de Falla, ya que son mis heroínas favoritas del juego y ustedes lo saben hoy entré al servidor avanzado y cuando vi eso me volví loca y dije no, yo tengo que hacer este video, saben que yo no traigo muchas primicias, a veces sí y justamente vi esto, si bien no les traje las voces anteriores, ahora ya están casi completas, o sea, acá les traigo algo de 38 voces más o menos si no conté mal y faltan algo de 4 o 5 voces, una lástima me hubiera gustado traer todas, pero bueno, sin más para no hacer muy larga la intro, les voy a poner ahí en la descripción donde empieza la voz de cada héroe, así no se vuelven locos buscando su héroe favorito y bueno, sin más, si les gustó el video no se olviden suscribirse al like, compartir, activar la campanita y toda la cosa, y más charla gente, vamos con el video, ¡entro! Es hora de que pagues Bueno, es mi trabajo proteger El amor verdadero es como la sangre Solo el amor y la noche son eternos ¡Kimi, a luchar! Nací con talento Es hora de presenciar al más guapo Veo muchas presas Cuando miras al abismo Cuando miras al abismo El abismo mira de vuelta El abismo mira de vuelta Todos perecerán por mi espada Regálales una probada de dolor 10 años de encarcelamiento Dolor es mi mayor regalo para ti Dolor es mi mayor regalo para ti Dolor es mi mayor regalo para ti Los mares del sur son mi dominio Tres mil mundos Tres mil mundos en un solo enemigo signo El dolor es la prueba de que sigo vivo Adiós Tres mil mundos en un solo enemigo H Ve Ales Coregen La orología es mi oficio Digi es mi nombre Urano ha despertado Solo la luz puede expulsar la oscuridad Bienvenido a mi castillo, mi amigo ¡Vamos! Púsculos de hierro, huesos de acero ¡Nadie puede escapar a mi puño de hierro! He estado esperando demasiado tiempo Esta tierra es nuestra patria Y pronto será su cementerio Puede que no sea un hombre culto Pero conozco mis oficios Entre los planos existe el equilibrio Para el cual fui hecha Contempla las estrellas y busca tu camino Donde hay luz, también hay sombras ¡Es hora de que haga mi entrada! El ninja más fuerte ha llegado Las rocas no necesitan protección contra la lluvia ¡Vamos a jugar juntos! Salgamos a relajarnos La caballerosidad ha muerto Y yo la reviviré Mis puños son inquebrantables Mi magia fluye tan libremente como los vientos Siempre en el camino Todos cumplirán mi poder Mi misión es proteger vidas Crecen poderosos robles de pequeñas meñotas ¡Inciliados no serán videos! Nuestro hogar es lo que somos. Luchen, luchen por la respuesta definitiva. El fuego de la batalla nunca se extingue. Popoli Cupa son los mejores compañeros del mundo.